alma cariño tienes que ir a recoger mi traje a la tintorería mami he quedado con mario que no sé qué quiere hablar conmigo eso es que te va a llevar a jugar al fútbol no te pases hermanito mario es muy romántico y seguro que me quiere llevar en barco por el río de los enamorados no seas cursi hermanita eso es lo que tenías que hacer tú invitar a eva a salir y decirle que te gusta no ni lo sueñes y si me dice que no como que si te dice que no pero si ella está loquita por tus huesos vale chicos lo que tenga que ser será ahora alma besa por lo que te he dicho te da tiempo está bien pero luego tendré la tarde libre de acuerdo vamos mami hay que prepararlo todo estoy aquí con el anillo donde vamos a hacer la pedida en la playa es el lugar más romántico de todos perfecto mejor en bañador no lo haremos en la terraza pondré muchas flores y cuando menos se lo espere zas saldrás tú y entre ellas le enseñarás el anillo perfecto gracias por ser mi cómplice y yo que tú también cuñadete me llevé el ticket corre mario es alma y donde me escondo vete dentro de la casa mami que estáis haciendo pues estoy preparando la terraza para llenarla de flores ya sabes me gusta dar de comer a las abejas y a ti hubo que te pasa te veo demasiado inmóvil no duermo ni todos por si vienen las abejas y me pican si me muevo es raro está hugo espero que no tenga nada que ver conmigo una cosa si le llevas el traje a doña antonia mejor así me lo lleva al hotel vale sí también iré a casa de doña antonia así me pasaré el día de aquí para allá y cuando voy a ver a mario pero si os veis todos los días pues me he puesto un mensaje ahora mismo diciendo que está liado con el fútbol y que a lo mejor hoy no nos podemos ver menudo día creo que el mundo todo algo espero que no creo que se ha puesto mal conmigo por cancelar la quedada no empecéis a poneros nerviosos llamaré a doña antonia para que la entretenga pero doña antonia tú tuviste muchos novios alguno que otros y que tuve porque porque mario y yo llevamos saliendo ya seis meses pero no me ha pedido ser su novia todavía y no sé creo que a lo mejor no quiere que lo sea y porque no mi niña ya sabes que todo fue un poco complicado aquel chico que casi te vas con él pues todo pesa un poco de impaciencia en algún momento te dirá algo si no vamos a decirle a los forever que escriban en los comentarios vivan los novios y seguro que pronto pasa algo y que me manden likes para desearme suerte ahora me tengo que ir a donde pues a mi casa que tengo cosas que hacer no cariño necesito que vayas a casa de tu tía sara y que me traigas unas fuentes para hacer unas ensaladas aquí me tenéis todo el día de aquí para allá voy a cobrar os por recado y claro yo te daré una propina luna la niña va para casa de sara tenéis un poco más de tiempo gracias ya casi está todo terminado tita sarati cuando te pidió el tito ser su novia bueno fue algo chistoso porque perdió el anillo y me dio un anillo de plástico que aún conservo pero fue bonito a mí también me gustaría que fuese algo romántico no sé si en parís o en un lugar lejano él y yo solos cariño eso solo pasa en las películas pero bueno sea donde sea seguro que es bonito hola prima que está pasando en tu casa madre está llenando todo de flores y una junior cayote la boca bueno ya sabes cómo es la tía luna llega la primavera y pone todo de flores para que vayan las abejas a repostar vale sí creo que lo hace todos los años primita tú aún no tienes novio no aún no porque como quiero irme a japón luego no quiero dejar aquí a nadie esperándome ya claro pues yo esperando a que mi novio me lo pida pero creo que va a tardar donde dejamos esto pues ponerlo en los jarrones que estén vacíos hoy con nervios luna vamos a ser con suegras nuestros niños se van a hacer novios quién nos lo iba a decir a mí me encanta la idea rita vamos a ser abuelas del mismo bebé hoy no todavía son muy jóvenes bueno pero todo llegará o amigo por fin tu chica preferida va a ser tu novia y si me dice que no te imaginas pero cómo va a decirte que no si mi hermanita está súper enamorada de ti mario hijo donde tienes el anillo saludía dulce no a mí no me lo viste que va yo no he tenido ese anillo nunca vamos a ver con eso no juguéis ese anillo ha costado mucho dinero dios mío sin anillo no hacemos nada pero que más del anillo ponle una anilla de coca-cola y hermanita no me estás vacilando verdad que sí que tengo yo el anillo todo bajo control con esas cosas no se juegan que luego pasan sin querer y otro y dulce cuando te va a dar poco el anillo de pedido pues yo espero que para la próxima historia si los forever se suscriben puede que paco me ofrezca el anillo o mí me va a costar un poquito decirle a eva que si quieres ser mi novia espabila amigo espabila esto bien seré valiente y pronto le pediré a eva que sea mi novia bueno yo ya me voy que tengo mucha prisa donde vas acabo de llegar y ya te vas quédate un rato conmigo que quiero que me des unos consejos para ser romántico con romina anda eso tiene que salir de ti mismo tú tienes que conocer a tu novia y saber qué es lo que le gusta he pensado llevarla a un concierto de sus cantantes favoritos bueno eso no es muy romántico pero seguro que le hace mucha ilusión venga que ya me voy no sé por qué me da la sensación de que no queréis que vuelva a mi casa y una hermanita ya va para tu casa la novia y chicos me ha dicho sara que ya viene para acá alma todo el mundo a sus puestos a esconderse pero dónde está todo el mundo anda que mi madre se ha pasado poniendo flores por toda la entrada ni que quisiera hacer aquí un santuario hola alma mario pero si me dijiste que hoy no nos podíamos ver qué guay tengo que contar muchas cosas que escucha creo que este fin de semana podríamos ir a esquiar o porque no hacemos un viaje a parís calla mi amor tengo que decirte algo muy importante no me irás a decir que este fin de semana tienes fútbol verdad quieres callar quién ha dicho eso yo no he escuchado nada ahora pon atención quiero pedirte que seas mi novia y aquí tienes el anillo de compromiso no 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 que no que no que no quieres ser mi novia no no de nervios dios mío que anillo más bonito claro que quiero ser tu novia madre mía estaba deseando que me lo pidieras si quiero pero qué sorpresa más grande estoy alucinando enhorabuena cuñadita me alegro de que seamos de la misma familia o mi niña que bien que seas la novia de mario yo también me alegro de que mario vaya a formar parte de nuestra familia yo quiero deciros que amo profundamente a alma y que seré su compañero su amigo y su esposo cuando llegue el momento claro yo también te amo a mario y estaré encantada de ser tu esposa cuando llegue el momento muy bien y ahora a brindar por los nuevos novios de toca boca quién serán los siguientes yo creo que yo aún no te tocará a ti dulce no sé si paco me comprará el anillo su madre no quiere que sea su novia a su madre me la dejas a mí bueno pareja ahora vamos a sacar algo de comida que vendrán enseguida todos vuestros amigos para felicitaros hoy es un día muy especial vosotros forever se estáis invitados para la próxima aventura larga vida los videojuegos hoy podríamos ir un rato a jugar al fútbol chicos conmigo no contéis he quedado con alma y nos vamos al cine a ver una peli romántica le tocaba decidir a ella mira que sois empalagosos hay que estar también con los amigos pues nosotros también nos apuntamos a esa peli romántica pues nada hugo nos tocará ir a nosotros solos a jugar al fútbol y hugo mira quién viene por allí es eva yo yo lo he visto madre mía que guapa que lo digo no sé qué decirle pero dónde os vais no me dejéis solo ante el peligro a la hugo que haces aquí solo no estaba solo pero creo que mis amigos tenían prisa y a dónde vas ahora donde tú quieras yo voy a la biblioteca a leer pues bien vamos a la biblioteca eva cuánto tiempo vamos a estar aquí una hora es sólo hasta que me lea la mitad del libro vale sí hugo hugo te quedaste dormido perdón señores aquí no se viene a dormir pueden desalojar el recinto por favor gracias lo siento es que anoche no dormí bien quieres que vayamos a tomar un batido está bien como quieras yo eva me gustaría decirte algo sí dime hugo soy toda oídos pues que me encanta tu jersey así claro mi jersey bueno no es exactamente eso lo que quiero decirte veros me pareces una niña muy linda y me gusta estar contigo y hola parejita que estáis tomando un batido pues pedirme a mi otro que os voy a hacer compañía jopetas ahora que se me estaba declarando yo voy un momento al baño forevers echando una manita a hugo para que me pida ser su novia mandarle un millón de likes y mandarle un mensaje diciéndole quieres ser mi novia bueno pero si os habéis pedido el especial que estamos celebrando voy yo yo coque y no oportuno iba a pedirle a eva que si quería ser mi novia y en el momento justo apareces tú la leche y yo que sabía y ahora qué hago me voy me quedo tú qué crees pero primero me tengo que tomar el batido está bien pero luego te vas de que hablabais de amores sólo de amores creo que ahora el que se va al baño soy yo forever se echadme una manita esto es muy difícil suscribíos tocando la campanita y ayudarme a declarar mi amor a eva vaya eva no sabía que te gustaba a hugo ya que lo sabe todo el mundo no te hagas el tonto sí claro perdona era para ver qué me decías y cuando vais a ser novios cuando los amigos pesados como tú dejen de molestar te advierto que a hugo le está costando un poco hacerlo ya sabes es un poco vergonzoso creo que vas a tener que hacerlo tú yo estoy de vuelta aún estás aquí y hago yo ya me voy suerte chicos ya me contaréis porque ha dicho eso y hago no sé ya sabes que a veces pide cosas por decir por dónde iba nuestra conversación o si quieres que vayamos al parque de atracciones al parque de atracciones bueno vale si a ti te apetece vamos no sé por qué te he dicho de venir aquí a mí estos aparatos me marean no creo que te vayas a desmayar verdad espero que no no te preocupes ya los limpié menos mal que ya estás bien porque quiero decirte algo yo también quiero decirte algo pues empiezas a tu no mejor dilo tú y luego yo está bien hugo yo sé que eres un año más pequeño que yo pero me gustas de igual manera me hace sentir alegre y me hace reír a mí también me pasa lo mismo además me pongo muy nervioso cuando te veo pues entonces dímelo de una vez los forever están ya esperando tus palabras está bien eva quieres ser mi novia uff pensé que no lo dirías nunca pues no no quiero ser tu novia que lo sabía sabía que dirías que no es broma hugo ya sabes cómo soy yo claro que quiero ser tu novia que sepas eva que voy a quererte mucho bueno ya te quiero yo también te quiero bueno y ahora cómo se hace para ser novios pues supongo que mandándonos muchos mensajitos de amor cuidarnos ser honestos no dejarnos de hablar nunca y contarnos todas las cosas hay que decírselo a la pandilla se van a poner muy contentos eso será fácil cuando hay amor de por medio todo fluye hola chicos que hacéis en el parque de los enamorados bueno es que nosotros somos dos enamorados y no ya te ha pedido hugo que sea su novia bueno más bien creo que ha sido eva lo que ha dado el paso que fuerte hay otra parejita en la pandilla enhorabuena habrá que decírselo a los demás no claro eso ya lo habíamos pensado quedamos esta tarde con todos ahora queremos estar solos un poquito me alegro tortolitos de que seáis novios chao nos vemos esta tarde no es un poco pronto por decírselo a todos nos van a ver ir agarrados de la mano es mejor decírselo de acuerdo se lo diremos esta misma tarde vamos chicos pedid los batidos que nosotros tenemos cine claro como ya sois parejita ahora sólo queréis estar vosotros solos siempre hay tiempo para estar con los amigos y con el novio pero te recuerdo que paco y yo aún no somos novios oficiales me falta el anillo paco eso es una indirecta y yo he pillado la indirecta y donde están mi hermanito y eva no sé creo que nos tienen que dar una sorpresa hola pandilla hola pandilla hola parejita pero ya lo sabéis pues claro sabíamos que tarde o temprano mi hermanito hugo te pediría que puedes ser su novia bueno creo que más bien ha sido eva la que me lo pidió pues enhorabuena ya podéis venir con nosotros al cine a ver películas románticas esa idea me gusta hugo a ti qué te parece pues hoy decides tú y mañana elijo yo el día me parece justo ya que tú y yo a jugar al fútbol pues eso parece os dejamos chao sofía hermanita tú y yo de compras creo que así se nos quitará tanto amorío de encima pues nada chicos nosotros nos vamos al cine paco cuando me vas a dar el anillo de compromiso eso será sorpresa además tiene que ser un día muy especial tu madre que no venga que me quita el anillo no te preocupes por mi madre seguro que se va a poner muy contenta cuando sepa que quiero regalarte el anillo de compromiso silencio chicos que es el momento de cuando él besa a la chica que romántico pues la verdad que la peli ha estado muy interesante sobre todo cuando el chico se va pues eso a mí me ha parecido de cobardica bueno sí claro según como se mire porque es que vamos a tener nuestra primera pelea la leche espero que no perdona hugo ha sido una tontería no te preocupes eva estas cosas a veces pasan pero no tenemos que discutir no siempre estaremos de acuerdo en todo habrán opiniones diferentes tienes toda la razón del mundo tenemos que hablar las cosas bien sin alterarnos claro que sí amor mío pero sigo pensando que ha sido un cobardica mejor no decir nada esto no va a ser nada va a ser peor cuando tú me regales el anillo tu madre paco no lo quiero ni pensar no pasará nada florinda es muy comprensiva no sé yo la madre de paco tiene mucho carácter puede ser un caos aunque mi madre tampoco se queda atrás se han juntado dos guerrilleras espero que no haya duelo de madres está todo controlado en la próxima aventura habrá anillo de compromiso a ver si es verdad que esperando este momento mucho tiempo mi niña ya verás como no habrá nada que se interponga entre nosotros te daré el anillo sea como sea y vosotros no os lo perdáis forever eso espero larga vida a los videojuegos chao bacalao katia dónde está tu hermano si te lo digo te van a entrar los siete males ya claro estará con su novieta mami dulce es una niña muy dulce tienes que querer a la novia de tu hijo no son novios son sólo una parejita de adolescentes que en cualquier momento se dejarán y tomarán caminos diferentes tu hermano tiene que ser jefe de bomberos pues lo lleva claro mejor no te digo dónde está paco una familia hoy va a ser un bonito día paco no creo que me des un disgusto verdad mami yo te dije que compraría el anillo para regalárselo a dulce es la chica que me ha enamorado hoy que me da hoy que me da madre no dramatices hagas lo que hagas el que tiene que elegir soy yo y yo elijo a mi dulce te lo dije madre tienes que ser empática con la novia de paco está bien voy a hablar con rita para prepararlo todo mamá pero no se te olvide que es una sorpresa para dulce sí claro no te preocupes cariño hoy vendrá paco a comer no mami creo que tenía cosas que hacer así que yo voy a quedar con las trillizas nos vamos de compra no te gastes mucho dinero hola rita ya he visto a tu queridísima hija no vendrás a pelear verdad no mujer vengo a planear lo del anillo que ha comprado paco para dulce que me dices en serio por fin paco compró el anillo a mi dulce así es pero espero que no se haya gastado una pasta mi hija se lo merece ya te he dicho que no vengo a pelear lo haremos en mi casa tú pagas la merienda que digo yo que la familia de la novia pagará algo sin problemas florinda yo pagaré la merienda dime hora y lo prepararemos todo pues a las cinco me viene bien estupendo pero todavía estás aquí florinda sí guapa pero ya me iba tengo que preparar la casa para un evento evento a mí paco no me ha dicho que tuviesen en su casa ningún evento creo que es una reunión de sus clientas o algo así y me ha venido a invitar vaya parece que florinda hoy está más amable sí claro katia hermanita como crees que es mejor que lo haga en el parque de los enamorados o en una barca en el lago en el lago no que tú eres muy torpe y eres capaz de perder el anillo por evers mandarme por un mensaje donde os parece bien que le dé el anillo a dulce lo tendré en cuenta y mandarme likes para que todo salga bien y suscribiros a nuestras locas historias ya está todo organizado hoy a las cinco vendrá rita para prepararlo todo que todo hermanito creo que ya te han organizado tu pedida de mano esto es una cosa de dulce y mía paco hijo ya que lo vas a hacer hagámoslo por todo lo alto yo no sé si a dulce le gustará todo eso o prefiere algo más íntimo pues hijo tendrás que enseñarla que no siempre es lo que ella quiera hermanito yo que tú me escapaba de todo esto porque al final creo que se va a liar jopita si lo sé no digo nada hola cariño qué haces nada estaba pensando en ti y me da pena que hoy no nos podamos ver no te preocupes intentaré verte un ratito por la tarde quieres sí claro me encantará te amo cariño yo también te amo espero que no se esté pensando que pasa algo raro no sé chicas pero hoy paco está muy raro su madre ha venido a mi casa y estaba hasta más amable que nunca no sé si paco me va a dejar no te hagas películas dulce paco te quiere mucho pero su madre no no hace falta que lo digáis a dos voces bueno yo ya tengo todo preparado el catering las flores y la música y la madre que atareada te veo tenemos fiesta no sabes nada pues no porque pues porque paco va a darle el anillo de compromiso a tu hermana y florinda quiere hacerlo por todo lo alto eso sí pagando yo y aquí me tienes organizando lo todo habéis contado con paco y con dulce dulce no sabe nada y paco pues supongo que su madre se lo habrá dicho no sé por qué pero creo que esto no va a resultar paco hijo ves a ponerte tus mejores galas rita ya está mandando las flores y el catering mamá no quiero que esté todo el mundo mirándonos cuando yo le quiera dar el anillo paco tienes toda la entrada llena de flores y llena de camareros esto parece una boda en lugar de una pedida de novios mamá no quiero esto dulce se va a asustar ya estoy aquí vamos a ver tengo todo fuera dime dónde vamos a poner las cosas y el lugar donde paco le dará el anillo a dulce hola paco estás nervioso claro que lo estoy pero yo no quería una fiesta lo grande pues eso díselo a tu madre oye rita tú estabas de acuerdo no tú me obligaste a que esto pareciese una fiesta de las kardashian pero a ti te pareció bien ahora ya está todo hecho y se hará a mi manera de eso nada tendremos que estar de acuerdo las dos de donde van las flores los músicos y el catering hermanito te dijo que esto se iba a liar más vale que agarres el anillo y escapes de todo esto y qué hacemos con lo que han puesto no te preocupes ahora llamo yo a mis amigos de la universidad y hacemos el gasto gracias hermanita te debo una yo creo que cuando tenga novio se van a enterar cuando ya estemos casados florida esto no va a ir en ese lugar yo prefiero que esté en la entrada en la entrada no que va eso es muy hortera de eso nada esto va aquí y punto he quedado aquí con dulce este lugar es un lugar idóneo para dar el anillo mi amor qué te pasa te veo un poco estresado bueno ha sido un día complicado pero ahora ya estamos aquí los dos solitos y quiero decirte algo muy importante quiero que seas mi novia formal y con un futuro juntos quiero que aceptes este anillo de compromiso paco mi paco eres realmente romántico no esperaba menos de ti este lugar será nuestro lugar favorito cariño claro que acepto este anillo tan precioso te amo yo también te amo mi amor tu madre lo sabe ni te cuento está toda la casa llena de flores con catering y hasta una orquesta en serio pero si no me quiere porque crees que te hice venir aquí yo quería algo más íntimo pues has acertado a mí también me gusta más tú y yo solos por cierto y mi madre sabe algo tu madre está en mi casa también organizando lo todo y discutiendo con mi madre creo que las cenas y las comidas familiares van a estar muy cargadas pues hacemos lo mismo los dejamos y nosotros nos vamos creo que deberíamos de ir a esa fiesta que nos han montado antes de que mi madre y tu madre les dé un patatús mamá rita no sigáis esperando creo que los novios se han fugado pero no los he encontrado en el parque ni en el lago y en ningún lugar de toca boca definitivamente paco y dulce se han fugado o dios mío mi paco cómo puede hacerme esto la culpa es tuya florinda por montar todo este sarao sin su permiso mario no los has encontrado o no los has querido encontrar está claro katia no los quise encontrar bien hecho mario vivan los novios y pareja lo que os estabais perdiendo o cariño perdona todo este tinglado florinda me obligó poco me has asustado espero que no le hayas dado aún el anillo a dulce lo siento florinda pero ya tengo el anillo y le dije que sí y nosotros nos lo hemos perdido madre te dije que queríamos algo más íntimo bueno ya que está todo preparado hemos invitado a la pandilla para que lo celebre con nosotros ¡Vivan los novios! 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 bueno florinda los chicos siempre tienen que elegir no empecemos rita nosotras estamos aquí para algo Forevers no os perdáis la siguiente historia romántica de... Ismael y Romina ¡Os va a encantar! ¡Larga vida los videojuegos! ¡Hola Forevers! Antes de seguir con el próximo capítulo de nuestra fascinante historia de amor adolescente me gustaría mandar unos saluditos a algunos Forevers de nuestra comunidad y los saluditos de hoy son para... Reisel Pozo, Camila Peña, Evelyn Morales, Easy2209, Kenia750, Grisel Lucena, Ezequiel Martínez y Anaía Nieves gracias por estar aquí y por todo vuestro apoyo y ahora sí continuamos con esta historia de amor adolescente a ver qué nos depara el vídeo un saludito a todos ¡Os quiero! ¡Dentro vídeo! ¿Qué os vais a poner hoy? es para no ponérmelo yo ya no me gusta que vayamos vestidas iguales hace tiempo que ya no vamos iguales yo hoy he quedado con Hugo vamos a ir a la bolera Romina solo quedamos tú y yo sin pareja y parece que va para largo pues a mí me gusta Ismael y si él no se lanza voy a tener que decírselo yo porque sé que a él también le gusto Romina siempre es el chico el que se lanza primero tú tienes que esperarte mira quien fue a decirlo yo también voy a cambiar las reglas así que le doy solo dos días si no yo le declararé mi amor pero cuando vas a pedir salir a Romina no sé me da mucho apuro no estoy seguro de que le guste a Romina ya sabemos que tiene el carácter fuerte pero luego es una niña que se derrite de amor por ti no hay más que ver cómo te mira no sé voy a esperar señales más profundas antes de decirle nada chicos a ver si soltáis a vuestras novias y nos hacemos una quedada de chicos por mí cuando queráis ¿qué pasa pandilla? ¿alguna novedad? vamos a hacer una quedada solo de chicos eso a mí no me ayuda necesito saber si Romina está enamorada de mí salta a la vista que sí que lo está vale pero yo no estoy seguro por eso no quiero precipitarme pues creo que os estáis perdiendo un tiempo muy bonito forevers mandar un mensaje a Ismael diciéndole si Romina está o no enamorada de él y mandadle likes de amor para que se entere de una vez a ver si hacemos otra parejita Ismael Romina viene por ahí no me avises que me empiezan a temblar las piernas ¿qué pasa chicos? ¿reunión solo de hombres? sí estamos pensando en hacer una quedada solo de chicos pues yo venía a proponeros un día de playa todos juntos hace tiempo que no vamos a la playa me parece una idea genial esta tarde todos a la playa pero Romina tienes que esperarte a que Ismael te lo pida pero por qué no se lo puedo pedir yo no sé es tradición que lo hagan los chicos es mucho más romántico pero eso es solo en las películas yo también creo que las mujeres deberíamos declararnos a los chicos que nos gustan yo le voy a dar dos días si no se lo digo y ya está vamos Ismael atrévete a acercarte a ella y decirle algo pero queréis dejarme en paz yo creo que deberíamos de dejarles solos voy a hablar con las chicas ¿qué vais a hacer? ¿a dónde se han ido todos? creo que nos han dejado solos por algo pues ya me dirás tú para qué sí ya sé quieren que preparemos nosotros los bocadillos qué morro tienen ¿en serio? qué fuerte me parece oye Romina escúchame dime Ismael soy toda oídos que estás muy guapa gracias tú también estás muy interesante ¿de qué quieres el bocata? ¿qué? ¿de qué quieres el bocata? ¿de chorizo o de jamón? no me lo puedo creer no quiero bocadillo lo que dije porque se ha enfadado vosotros forever's lo sabéis suscribíos y contádmelo ¿qué? ya veo que no le has dicho nada a Romina es que no sé qué decirle me pongo muy nervioso y me quedo en blanco Ismael amigo hay que ser más valiente pero si no te va a decir que no ella está enamorada de ti de hoy no pasa dejadme que tome fuerza y valentía madre mía ni que fueses a torear bueno Romina a veces es un miura ahí sí que te doy la razón Romina cuéntanos ¿qué ha pasado? ¿ya se te ha declarado Ismael? que va mucho coqueteo pero nada de nada no sé qué le pasa a este chico pero como hoy no me diga nada me voy a casa y me olvido de él ten paciencia hermanita a veces los chicos son tímidos y les cuesta dar el paso yo creo hermanita que tú y yo nos vamos a quedar solteronas vamos Sofía te echo una carrera de aquí a la boya Yaco yo soy campeona de natación del instituto sabes que te ganaré eso ya lo veremos seguro que mi hermana se hace novia de Yaco antes que yo de Ismael Romina ¿quieres que demos un paseo? claro ¿vamos a la palmera de los enamorados? no mejor vamos a la cueva secreta sí claro nada romántico en fin yo creo que esta vez saldrá lo que todos esperamos pues si no se lo dice Ismael se lo dirá Romina seguro ¿y qué hacemos aquí? voy a enseñarte un secreto que enterré aquí de niño y dije que si algún día me gustaba mucho se lo daría ¿ah sí? ¿y qué es ese secreto? es un cofre con un anillo de plástico que me encontré en el mar y me dije seguro que es de una sirena y es que tú me pareces una sirena oh Ismael y eso quiere decir que... eso quiere decir que me gustaría que fueses mi novia y te pusieras el anillo de sirena oh que romántico Ismael pensé que no me lo dirías nunca aunque también pensé decírtelo yo porque yo también estoy enamorada de ti y sabía que tú estabas enamorado de mí esos ojos no engañan es que yo soy un poco tímido pero me dije o es hoy o nunca bueno también me lo dijo Yako ¿entonces ya podemos decir que somos pareja? pues claro que sí ¿quieres ser mi novia? sí quiero habrá que decírselo a los demás pues venga ¿qué estamos esperando? gracias Forevers Ismael y mi hermana están tardando mucho a ver si les ha pasado algo puede que se estén declarando yo he visto salir corazones allí a lo lejos pues si es así seremos los primeros en enterarnos creo que vienen por allí a lo lejos ¿quién se lo pidió a quién? por fin me lo pidió Ismael a mí y de un modo muy romántico me ha dado un anillo de sirena vale que me costó un poco sabéis que soy un poco tímido pero por fin me atreví y aquí estamos siendo dos enamorados más oh qué bonito enhorabuena pareja esto ya no es una pandilla esto es un grupo de parejas enamoradas Romina tendrás que decírselo a mamá se va a poner muy contenta vamos Ismael nuestras mamis tienen que saberlo bueno chicos decidme qué es lo que pasa Anaís yo quiero que sepas que quiero mucho a tu hija y le he pedido que sea mi novia y qué te ha dicho mamá le he dicho que sí oh otra parejita más me alegro chicos ya sabéis que tenéis mi bendición ahora habrá que decírselo a tu madre Ismael mi madre va a querer preparar la boda mañana mismo qué os pongo de merendar no vais a venir nada más que vosotros mamá puedes escucharnos un momento sí 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 yo os escucho pero no sé por qué me estoy poniendo nerviosa Sara venimos a decirte que por fin ya somos novios ay qué alegría más grande me alegro un montón hacéis una pareja muy bonita cuida a mi hijo porque él es muy sensible y ya sabes que también es un poco tímido no te preocupes Sara yo le cuidaré tan bien como él me cuida a mí sí Romina pero tú tienes un poco de carácter y mi hijo es más tranquilo entiendes lo que te quiero decir mamá estás haciendo de suegra protectora yo no que va oh sí ay perdona Romina es que es el único niño que tengo y claro siempre ha sido el pequeño y hey parejita que ya me he enterado las noticias en toca boca vuelan me alegro mucho por los dos Romina tú y yo seremos grandes amigas sé que seremos muy felices gracias Forevers por estar aquí os esperamos en la siguiente aventura amorosa de Sofía y Jaco larga vida a los videojuegos chao bacalao y vosotras qué vais a hacer hoy nos vamos en plan parejas pero si te quieres venir pues encantadísimos sí hombre y yo qué hago con todas las parejas Sofía y Jaco está con otra chica ya te lo dijimos pero tienes que salir aquí no te puedes quedar no pasa nada yo me iré al cine sola echan una película de miedo y debe de estar terrorífica me da mucha pena Sofía yo pensé que Jaco acabaría con ella pero se cruzó esta chica y a Jaco le gustó y ahora están saliendo Sofía se quedó muy triste Forevers cómo podríamos hacer que Jaco viese que Sofía está enamorada de él escribidme en los mensajes cómo lo podríamos hacer y mandarle a Sofía muchos likes de apoyo os lo agradecerá os estaremos leyendo Romina y yo no nos dejéis solas ojalá en un futuro se venga con nosotras Sofía merece a alguien que la quiera no pasa nada yo sé salir sola y puede que encuentre el amor de mi vida en algún lugar de toca boca Forevers echadme una manita a mí me gusta Jaco pero está claro que no va a poder ser a no ser que vosotros me mandéis un montón de likes y Jaco se dé cuenta de que está cometiendo un error por favor pónedle en los mensajes eso mismo que está cometiendo un error vaya Sofía no me digas que vienes a ver la peli de miedo pues no sé me lo estaba pensando conoces a Susy ella es mi chica hola Susy hola tú no habrás sido novia de Jaco verdad no empieces Susy ella es una buena amiga y se llama Sofía espero que no le eches el ojo a mi novio de acuerdo yo mejor me voy creo que no voy a entrar al cine Susy no puedes espantar a mis amigas con tus celos pues que no se hagan líos tú eres mi novio y punto aún no somos novios nos estamos conociendo bueno pero lo seremos y no quiero moscas a mi alrededor y lo sabes está bien pero Sofía es mi mejor amiga ya no vamos a entrar que empieza la peli aunque a mí las pelios de terror no me gustan nada pues a Sofía le encantan eh perdón no debí decir eso pues no creo que no no me pongas celosa vale Jaco lo siento no volverá a pasar bueno pues nada aquí estoy con mi batido favorito yo sola hola me llamo Nando quieres que nos tomemos un batido juntos yo también estoy solo por mi bien puedes sentarte conmigo yo me llamo Sofía gracias Sofía pensé que me dirías que no me sobra mesa así que puedes hacerme compañía también estoy sola que gustos tienes me gusta esquiar nadar y las pelis de miedo yo soy más tranquilo me gusta la play y quedarme en casa viendo pelis de acción vaya creo que no coincidimos en nada no creo que vayamos a funcionar como pareja pero podemos ser amigos no claro sin problemas aunque no coincidamos en ninguna actividad vaya Sofía no sabía que tenías pareja no es mi pareja es un amigo menudo rollo de peli me he quedado dormida no sé cómo os puede gustar eso a mí tampoco me gustan las pelis de terror me gustan más las de acción ya te digo chaval la última de Chuck Norris la mejor pues cuando quieras quedamos y vamos a ver una de acción perdona estoy aquí y yo ahora soy su pareja me atemos que es cariño también podemos quedar con los amigos no estamos presos en esta relación que digo yo claro Jaco no seas antiguo claro que tu novia puede quedar con amigos al igual que tú pues sí depende de con quién aquí las normas las pondremos nosotros dos verdad caramelito no me llames caramelito que sabes que no me gusta pues lo dicho mañana echan una peli de acción reservo entradas o qué claro adelante mañana Jaco tiene cosas que hacer verdad Jaco sí claro que sí mañana podéis quedar sin problemas jo chaval que suerte que te he conocido bueno pandilla amorosa yo me voy tengo mucho que hacer adiós sofía nos vemos en el insti sí nos vemos allí Jaco tú cuéntame que haces en tu tiempo libre pues poca cosa creo que perder el tiempo genera nuevas neuronas que utilizo para jugar a la play mañana quedamos y nos ponemos al día chao nando eres un tío muy majete chao hasta mañana podemos seguir con nuestros planes claro cariño pero no te vayas a poner celoso ahora pero sofía hoy no quedas con nadie no hoy todos tienen planes de novios y Jaco qué pasa con él se le cruzó una chica pero creo que no es su tipo no coinciden en nada claro cariño pero de eso sólo él podrá darse cuenta sí en eso lleva razón mami quieres que pongamos una peli y hagamos palomitas claro mami como en los viejos tiempos jajaja hey familia yo también me apunto qué te pasa hermanita no le amores nunca te enamores hermanito si los forever se suscriben a nuestras aventuras quién sabe al otro día hoy vamos a quedar todas las chicas no nos gusta que tú te hayas quedado en casa porque nosotras tengamos novio puedes venir siempre que quieras yo en parejas como que no bueno hermanita pues como tú quieras pero hoy salimos las chicas solas podríamos ir a la playa o al parque de atracciones o mejor a los recreativos tú eliges eres la reina pandilla os habéis enterado no enterarnos de qué qué pasa a jaco le ha dejado su novia por un chico que conoció ayer pues estará muy triste tendremos que animarlo en serio ya sabía yo que esa chica como que no me daba buena espina pobre jaco cuando venga ahora que nadie le diga nada es mejor esperar a que sea él el que lo cuente sí mejor como si no supiésemos nada hola pandilla qué son esas caras parece que haya pasado algo grave ya nos hemos enterado de lo de tu chica romina bueno no pasa nada la verdad que esa chica y yo no coincidíamos en nada quizá también mi corazón estaba guardándose para la persona que siempre he soñado chicos creo que aquí estorbamos por qué ahora que nos vamos a enterar de todo paco vámonos o es que no te enteras oh yo vale creo que ya lo he captado jeje pero qué pasa porque se van todos sofía tengo que hablar contigo qué aquí ya ahora no puede ser después de clase sí necesito que sea ahora porque creo que estaba cometiendo un error y espero no haberme dado cuenta tarde no sé de qué error me estás hablando no era consciente de todo lo que te amaba hasta que te vi ayer con ese chico me puse tan celoso y creí que te había perdido pero cuando susi me dijo que no quería seguir conmigo me di cuenta que mi corazón estaba lleno de ti te quiero y quiero que seas mi novia pero jaco yo no sé qué decir estoy en shock solo tienes que decirme sí jaco vamos a intentarlo yo también estoy enamorada de ti pero no sabía cómo decírtelo y sí jaco quiero intentarlo quiero ser tu novia prometo cuidarte ser honesto contigo y jamás mentirte y sabré quererte oh jaco qué cosas tan bonitas me dices sé que puedo contar contigo yo nunca te fallaré sí viva nuestra parejita de jaco y sofia jo macho menos mal que te diste cuenta a tiempo esa otra chica no era para ti dicen que rectificar es de sabios pues pandilla ahora sí que somos la pandilla de enamorados y si nos hacemos una excursión a la montaña nevada sí claro pero eso tiene que esperar hoy tenemos examen la leche yo ni me lo he preparado tenemos una hora yo te ayudaré eres la novia más bonita que voy a tener nunca te quiero yo también te quiero jaco haré todo lo bueno que pueda hacer por ti vamos chicos a estudiar nos queda una hora menos romantiqueo y más darle al estudio que luego suspendemos eso lo dices por experiencia ya no paco es que dulce es muy guapa jajaja forevers gracias por vuestra ayuda sin vosotros estas cosas no pasarían larga vida al amor y larga vida a los videojuegos chao bacalao chao bacalao chau 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 chau